Pese a que los resultados oficiales aún no son publicados en Tunguragua, ya que se espera concluir con las elecciones a las juntas parroquiales que fueron suspendidas en la parroquia de Chiquichá de Pelileo, ya se habría terminado con el 100% del conteo de actas para la alcaldía de este cantón, declarando a Manuel Caizabanda del Movimiento Pachacuti como el alcalde reelecto con 22.285 votos. Continuar el mismo trabajo que hemos tenido con honestidad, con transparencia, con participación ciudadana, con planificación. Medardo Chiquichinga del Movimiento Pachacuti sería otro de los alcaldes reelectos con 2.410 votos en el cantón Patate, quien dice estar complacido con el apoyo de los electores y su compromiso de continuar trabajando en proyectos que permitan el desarrollo de la ciudad. Estamos trabajando en referencia a vialidad, que también es un servicio importante que se requiere de la población, luego de ello también la cuestión de deporte, salud, educación, que siempre hemos estado trabajando, lo importante es que hay que fortalecer, hacer esos proyectos sostenibles. Mientras que Marlon Guevara del Movimiento Avanza obtuvo 4.163 votos siendo el nuevo alcalde del cantón Baños, quien espera ser posesionado en la municipalidad para iniciar con sus proyectos ya que este cantón es netamente turístico. Tenemos que hacer un trabajo fortísimo en el tema de fortalecimiento de las termas, sobre todo en el embellecimiento y ornamentación de la ciudad. Ahora se espera que el 23 de marzo se concluya con las elecciones en las juntas que fueron suspendidas, como lo resolvió el Pleno del Consejo Electoral, por lo que la Junta Provincial Electoral mantiene sesiones permanentes para evaluar cómo se llevará estas elecciones. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV.